¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, feliz Navidad. Espero que la hayan pasado a lo grande. Les mando un fuerte abrazo con todo cariño, con todo mi amor. Espero que hayan comido mucho, bebido mucho, bailado mucho, pero pues siempre con sus medidas de seguridad e higiene, pues porque estamos en plena pandemia, mis hermanos. Amigos, en esta ocasión, pues estoy muy contento porque díganme, ¿a quién no le gusta que le regalen cosas? ¿A quién? ¿A nadie? No hay, no existe. En esta ocasión yo tengo un paquete directamente desde Costa Rica. Muchísimas gracias a Raque Mora, que pues me mandó esto. La verdad, estoy muy contento. No sé lo que me voy a encontrar por acá. Tengo idea. Obviamente sé que se tratan de algunas golosinas ticas y pues estoy muy emocionado de probarlas por primera vez, mis hermanos. Por primera vez voy a probar algo de Costa Rica. ¡Wow! Ya me regalaron una bonita chema de saprisa. Ya me regalaron un gran dibujo que no, no, no mames. O sea, si lo vieron en mis redes sociales, ¡qué nivel! Ya me regalaron también una pintura digital. Pues una ilustración padrísima también, que ya incluso la uso también para mis redes. El café. Me mandaron café de Costa Rica. Y ahora esto. O sea, de verdad, yo estoy muy contento. Muchísimas gracias por esas muestras de cariño que me brindan. Bueno, amigos, pues ya estoy ansioso. Vamos a comenzar con este show. Vamos a abrirlo. Está totalmente sellado. Pues vamos a abrirlo. Creo que me tengo que meter a un gimnasio, madre. Ok. O sea, me da mucha emoción y me causa mucha curiosidad. Porque pensar que esta bolsa la tocaron. O sea, quien envolvió esto fueron manos ticas de mis maes. La verdad, sí me emociona un chorro que me manden estas cosas. Me gusta mucho. Vienen más cosas en camino. Me han dicho que me quieren regalar muchas más cosas. Y pues eso me pone muy feliz, muy contento. Amigos, aquí está ya. Aquí está ya. Y creo que hay más cositas acá. Ah, son dos bolsas, ok. Se lució, Raque. Muchísimas gracias, se lució. May. Ya, aquí está. Son dos bolsas. No sé ni siquiera por cuál comenzar. A ustedes tal vez no les causa curiosidad. Bueno, al menos a las personas de Costa Rica que están viendo este video. Pero a mí sí. O sea, el Walmart México y Centroamérica. No sabía que como que se dividía el Walmart de esta manera. O sea, aquí dice. Dice, le ahorramos dinero para que viva mejor. Le ahorramos. Se refieren a usted. O sea, aquí siempre es tú. Entonces, allá está muy loco que se refiera a la publicidad a usted. Porque así, así se habla, ¿no? Pero bueno, tenemos la primer mercancía. Ok. Centavito. Uy, qué curioso. Neta, en serio, me da mucho sentimiento recibir esto. En serio. Mil gracias por todos sus regalos. Alguien que se tome la molestia de ir al súper. Estar pensando en mí al momento de comprarlo. Para, pues sí, o sea, no sé. De verdad estoy muy agradecido con todo lo que está pasando. Lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Estoy muy contento con este canal. Con los resultados que se han obtenido. Voy a trabajar por, pues, siempre estar creando mejor contenido. Se vienen muchas cosas. Se vienen algunos viajes que voy a documentar, obviamente. Se viene una noticia que... Wow. Hoy ya me estoy poniendo muy sentimental, amigos. Ok, amigos. Ya regresamos. Ya basta de tanto sentimentalismo. Vamos a regresar. Esta primera... Este primer paquete. Este video va a ser largo. Muy probablemente. Diana. Diana es la marca. Cereal de maíz. Cereal de maíz. Ok. Con salsa y queso. Ok. Se llama centavitos. Y viene... Oh, qué curioso. Viene... Bueno, esta es la... Obviamente la conocen mis amigos de Costa Rica. Quiero pensar que es de lo que más consumen allá cuando se les ocurre comprar unas papas, ¿no? Entonces... Yo esto lo conozco como papitas. Son unas papitas, a fin de cuentas. Dice por acá. Adivina adivinador. Por más que ruedo y ruedo, en un bolsillo me quedo. En un bolsillo me quedo. Bueno, soy malísimo para esto, entonces lo voy a leer. En algún punto debe venir la respuesta. Eh, así. Aquí viene. El centavo es la respuesta. Bueno, pues interesante. Esta es marca Diana. Ojalá ya esté rico. La verdad es que como no tengo compromiso comercial con ninguna marca, pues puedo decir la verdad. Si me gustan o no. La verdad. ¿Qué haré? ¿Los voy probando? Sí, ¿no? Los voy probando de una vez. Sí, sí, sí. Vamos a probarlo, mis hermanos. Muy natural. De repente siento que son un poquito más naturales que las de acá, tal vez, ¿no? Fíjate, esto no se ve por acá en México. Sí, pues nunca lo... La marca Diana nunca en mi vida la había visto. Y acá dice que tienen operaciones o distribuyen este producto en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice y en Costa Rica, nada más. Es fabricado en El Salvador. Eso es interesante. Saludos a mis amigos de El Salvador. Qué ricas, güey. Sí, están bien buenas. Muy similar a, creo yo, a las bolitas de sabritas. No sé si las vendan también en Costa Rica. Estas bolitas de sabritas de queso. Muy bien, ¿eh, Diana? Me gusta. Centavitos. ¿Cuánto valdrá? ¿Un centavito? Nadie, broma, ¿no? Centavo de dólar o qué. No, pues díganme cuánto vale más o menos aquí abajito en los comentarios. Muy bien, vamos con lo que sigue. Son muchos, son muchos. Va a ser un video bastante largo. Esto sí. ¡Ah, mira! ¡Pura vida! Dice aquí. Ok, dice proplátanos, limón. Ok, son papitas de limón. Creo que tienen... Ah, sí, aquí dice limón y sal. Son papitas de plátano con limón y sal. ¡Ah, caray! Eso está interesante. Dice, hecho con ingredientes naturales. Y como dice aquí pura vida, yo pienso... Uy, me llama mucho la atención que aquí no venden aire. Allá en Costa Rica no venden aire. Y acá en México... O sea, es como el 30% del empaque y lo demás es ahí. Libre de gluten. ¡Oh! Fíjate, producto centroamericano hecho en Costa Rica. Por grupo Pozuelo. Ok. Hasta me da lástima abrirlo. ¡Qué bonito empaque! Está muy, muy pro, ¿eh? Muy, muy bien. Abra aquí. ¿Aquí? Ah, mira, sí está muy fácil de abrir. Creo. Ok, voy a probarlo. ¡Qué raro! O sea, no lo puedo creer. ¿Plátano? ¿Habrá aquí en México de esto? No sé. ¿Plátanos con limón y sal? Bueno, papitas también. ¡Ah, cabrón! A ver, espérenme. O sea, está muy rica. Pero estoy identificando si ya había probado un sabor similar antes. A ver. Esta es la marca. Sí la había enseñado, ¿no? ¡Guau! Están buenas, ¿eh? Sí están buenas. Así me gustan. Y sí me sabe a un producto sano. O sea, sí me sabe muy natural todo. Muy pura vida, ma, ¿eh? Oye, ¿no? ¡Qué chingón! Sí me gusta. Último. Porque tengo mucho que probar. Tiene un crunch. Agradable. Soldanza. Aquí está. Para mis amigos de Ecuador, de Salvador, Perú. Yukitas. Ojuelas de yuca. ¡Ah, yuca! Sí había escuchado yuca. Todo es con ingredientes 100% natural. ¡Qué rico, qué rico! Soldanza. Bueno, pues estoy listo, soldanza. ¡Sorpréndeme! Pues hasta ahorita bien con las marcas, ¿eh? Vamos a probar, amigos. ¡Ah, caray! Ojuelas de yuca. ¡Qué raro! Uy, que están bien buenas. Son como adictivas, ¿no? Sí, sí me gustan. No saben como a ninguna de acá, creo. Amigos, no, bueno. La marca Diana, quiero pensar yo que es una marca que rifa muy fuerte allá en Costa Rica. Porque estoy viendo aquí algunas empaques que todos dicen lo mismo. Diana, 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 Diana por todos lados. Así que Diana debe rifar bien cabrón. Estos me imagino... Aquí hay unos igualitos. Me imagino a que saben. Voy a... A ver si... No los presenté, perdón. Se llaman Perla. Perla de la marca Diana. Dos nombres chidos. Ok, vamos a probar este. Oye, nada más falta que sean así de esos de sabor horrible, así de sabor a vómito y todo. Comitas de almidón confitadas con sabor a fresa, naranja, limón y piña. Ok. Sí, sabe muy similar a... Aquí es muy común este tipo de productos. Me voy a tener que aventar una parte dos porque son muchísimos. Amigos, aquí está otro. Se llama... Es marca Gallito. Les presento el empaque. O mejor dicho, pues me lo presento a mí. Ustedes ya lo conocen. Chocorrisas. Ah, qué rico chocolatito. Gallito. No sé por qué. Siento que me va a encantar. Sabor clásico y único que nunca pasa de moda. Claro, no se distribuye en México. De hecho, esta marca... Ah, Dos Pinos. Me acuerdo que vi esto en algún video. No me acuerdo en cuál. La marca Dos Pinos me gusta. Que es de lo más fuerte que hay en Costa Rica, según me dijeron. Ah, creo que en la reacción de los comerciales de televisión. Ahí venía Dos Pinos. A ver, Gallito. Sorpréndeme. Básicamente es esto. Qué raro. No esperaba esta presentación. O sea... Pensé que venían unas barras. Así como las barritas tipo Carlos V aquí metidas. Y no, güey. O sea, son barritas mini, ¿no? Está padre. Me gusta. Vamos a ver qué tal... Jala este raro. Voy a probar... Me llama la atención esta. Bueno, todos, la verdad. Pero voy a probar para el video este. Esta tapita, así se llama. Tapita. De chocolate. Uy, luego pareciera que trae como cacahuate adentro. Una pregunta. ¿En Costa Rica hay buen chocolate? O sea, ¿sí se produce mucho chocolate? ¿O lo normal? Escríbanme aquí abajo en los comentarios. Se me hace bastante interesante el tema. Acá está, amigos. Lo que me voy a devorar. Y sí. Como les digo, ahí parece que trae algo de cacahuate. O no sé qué sea. Qué rico, güey. No mames. Amigos, no olviden de estarme poniendo, porfa, los precios. Perdón. Voy a probar este que me llama la atención. Se llama... Quesitos. Ok, les comparto que quesitos lo produce Toasty. Toasty, este... Pues son unas papitas que espero que estén deliciosas. Uf, sí, sí, sí huele mucho a queso. Qué rico. Los chetos. Son como los chetos de aquí. O sea, no sé si esto sea bueno o malo para la marca. Muy igual a los, este... A los chetos, naranja, a los tradicionales. Que a ver, yo no sé si en... Sabritas vendan también en Centroamérica. En... Allí en Costa Rica. Pero está muy, muy rico. Pero me sorprende la similitud a los chetos. O sea, está... El mismo concepto. No más que este sí traen muchos más. Y chetos son la mitad de estos. O sea, se pasan de lanza. Ok, amigos. Bueno, pues este video se ha concluido. La verdad, me faltaron algunos productos como... Eh... Toreaditos. Dice de barbecue. Mmm... Interesante. Han de saber deliciosos. Jalapeños. Estos de Diana también. Estas son galletitas de mantequilla marca Pozuelo. Pozuelo. Amigos. Ustedes díganme. Me aviento una segunda parte. O... Pues ya. Ya aquí muere. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por llegar hasta esta parte. Si llegaron hasta esta parte del video, no olviden comentar. Yo quiero unos jalapeños. May. Eso comenten. ¿Sale? Amigos, vamos a probar otro día para finalizar. El bonus. El bonus. El bonus. Y va a ser con las galletas de mantequilla, que me llama mucho la atención. Estas son. El bonus. Mis hermanos. No, ¿qué cosas? Estas saben, amigos. Los que me ven de México. Saben como... Esta... Esta... ¿Cómo se llaman esas? Hay unas galletas... Que vienen en un empaque donde las abuelitas siempre tienen alfileres. Son americanas, creo, las galletas. Las encuentras en Sam's y en Costco y no sé qué más. Güey. Pero esta delicia... Del pozuelo. Mantequillas. Se llaman. No, 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 no. Siento que son accesibles en cuanto a precio. Y saben. No mames. Están increíblemente ricas. Les mando un fuerte abrazo. Espero que hayan disfrutado este video. Pura vida. Si no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse porque vienen muchos más videos bien chidos. Para que no se los pierdan. También activen la campanita de las notificaciones. Para que les avise cada que yo suba un video. Y sean los primeros en llegar acá. Comenta de estos dulces, ¿cuál es tu favorito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!